Enseñarme a van a adorarte y que el perdón no me sonará en tus labios Te amo y tener que perderte es duro Perdonaste a ser humano que cometió un error y se arrepintió Dime que no me dejarás de amar Mi amor perdóname, mi corazón está solo Sé que no te gusta la vida